Hay unas inversiones muy importantes para la comunidad, hay muchos campesinos, compañeros campesinos que están beneficiándose, de igual manera unos indígenas también, hermanos indígenas que están favoreciéndose también. De todas maneras, me pareció muy importante las inversiones que hay para la infraestructura, lo que es de vías, de todas maneras también hay muchos proyectos que han salido ya favorecidos a las comunidades y hay que seguir trabajando, ya que nosotros también en el corregimiento de la capilla estamos trabajando por el anhelado líquido que es el acueducto, para algún día no muy lejano tenerlo y ojalá que así como estamos trabajando todos unidos, podamos llegar al sueño que tenemos de tener agua potable en nuestro corregimiento que son varias veredas y aquí el alcalde lo dijo, desde que estén los estudios y diseños hay que tocar puestos, puertas para lograr los... digamos, gentes que nos ayuden con el dinero para confinanciar y hacer el proyecto y es el sueño de nosotros y muy agradecido de que me hayan invitado para estos informes porque es muy bueno uno enterarse de que se está haciendo la parte de la comunidad y me gustó mucho el informe que han dado todas las secretarías, todos los funcionarios que estuvieron hoy presentes y lastimosamente pues no hubo mucha comunidad, ya no sé qué pasa porque según entiendo hay muchas comunidades juntas de gestión comunal que han salido favorecidos con proyectos y no se presentan a estos eventos que son muy importantes para dar a conocer la comunidad que es lo que se está haciendo por la administración municipal, pero luego nosotros estuvimos aquí, yo por lo menos estuve aquí y pues les llevo una información a la comunidad, cómo se está haciendo, qué se está haciendo y qué se va a hacer. Fue de entregarle a las comunidades, a los líderes y lideresas lo que se hizo en esta vigencia 2021 y la gestión que hay pendiente de proyectos tan importantes, hoy tenemos proyectos muy significativos que suman casi alrededor de 200 mil millones de pesos y estamos en proceso de gestión, ya hay unos que están aprobados, más o menos aprobados, hay un promedio de casi 30 mil millones de pesos que se nos acaban de aprobar para las escuelas en el tema tecnológico, unas flacabuellas con víctimas, con el DPS y hay unas obras que también se están ejecutando con recursos de la Gobernación del Cauca, cabeza del doctor Elías Larraondo, con recursos del municipio, de regalías y de recursos propios y el balance ha sido positivo, esperemos que se ejecuten de la mejor forma los proyectos y que las comunidades hagan el tema de la Aveduría Ciudadana, que estemos pendientes de las obras, pues hay unas obras que no se han podido todavía terminar pero que al final a la medida que se avance la ejecución se vaya subsanando esos inconvenientes que se han presentado, esperemos que al final sean las comunidades las que se beneficien de estos proyectos tan importantes que ya están aprobados acá en la Administración Municipal de Cajío, Cauca. El mensaje es que sigamos trabajando con la Junta de Acción Comunal mediante convenios solidarios y mediante el sistema de mingas comunitarias y que la gente siga pendiente de todo lo que se vaya a hacer en su comunidad, esa Aveduría Ciudadana es la que nos permite que las cosas queden bien. Sería eso, Yamir, y que pedirle a mi Dios también que cese la lluvia, de verdad que apenas un mes y medio me ha hecho verano en estos dos años de Administración que llevamos y desearles también un feliz año, que la pasen muy bien, que no abusen del consumo de las bebidas embriagantes, que no dejen los problemas que tengan personales o familiares para irlos a arreglar en el sitio donde están festejando, donde están bailando. Los problemas hay que arreglarlos cuando estemos en buen estado y de esa forma le aportamos también a la paz, esperemos que en este fin de año no tengamos atenciones acá en urgencia por lesiones personales y todo este tipo de cosas que se presentan cuando hay consumo excesivo de bebidas embriagantes, no abusen del alcohol y gócenla y disfrútenla en familia pero sanamente y en paz. Bueno, me parece que este tipo de eventos son muy importantes porque permiten dar claridad en torno a la gestión que se ha generado, pues en este caso la vigencia 2021 de parte de la Administración Municipal y además pues permite que como población, como sectores, tanto campesinos y en este caso pues como sector juvenil, podamos enterarnos de todas las gestiones que se han venido adelantando, tanto para nuestro beneficio como para toda la población cajiviana. Bueno, inicialmente queremos que en la próxima vigencia, la vigencia 2022, se pueda priorizar la gestión de la creación de la política pública de juventud, ya que es fundamental e importante que esta iniciativa pueda empezar a verse aquí en el municipio, ya que por medio de esas políticas públicas es que podemos conocer las necesidades sentidas de la población juvenil en el municipio y de esa manera poder atenderlas, que de verdad es muy importante que como jóvenes podamos identificarlas, que como jóvenes nos sentemos con la Administración Municipal y que podamos dar a conocer todas estas propuestas e iniciativas que deseamos sean impulsadas y que de esa manera podamos generar desarrollo e impulso en toda la juventud cajiviana. Me pareció muy bien el evento porque aquí nos damos cuenta de todos los proyectos, de todo el proceso como Cabildo que llevamos allá y también ante la comunidad que nos viene este, esto es lo que nos está aclarando sobre este periodo de este año, de todo lo que está pasando aquí en la Alcaldía, todo lo que se ha venido, los procesos que se han hecho y los proyectos que se viene dando. Entérese de los acontecimientos más importantes del Centro del Departamento del Cauca con Yamir Noticias.